bienvenidos a papúa estamos a la época de los exploradores y tenemos que buscar explorar encontrar y catalogar el mayor número posible de especies y tribus diferentes y eso lo haremos con nuestros recursos nuestros exploradores y también por supuesto nuestro dinero ojo que a los exploradores además hay que alimentarlos y darles de comer si no no podrán realizar su cometido estamos ante un juego que básicamente se centra en la gestión de acciones colocación de trabajadores en acciones y la resolución pero tendrá algo de azar ya que los jugadores tendrán que utilizar sus exploradores siempre teniendo en cuenta el resultado de una tirada de a2 os cuento cómo va esto tenemos un tablero bastante panorámico con una zona para puntuar cada jugador tendrá una fichita con medalla muy chula para puntuar los los puntos de la partida al final de la partida que es cuando se acabe el mazo de cartas de exploración o cuando un jugador se quede sin energía ahora vemos eso con más detalle se contabilizarán los puntos hay una puntuación final y el que tenga más ganará la partida tenemos una zona de cabañas donde los jugadores pueden ir avanzando con sus cabañas empiezan con una ficha cada uno de su color también fuera y podrán ir aumentando el número del tamaño de la cabaña para aumentar su número de exploradores y el número de dados que podrán lanzar tenemos una zona con fichas de suministro que están mezcladas y se colocarán según sean dos o tres jugadores o cuatro jugadores se colocarán más o menos tenemos más zonas vale una zona para la exploración propia de la isla y unas cuantas zonas adicionales para conseguir recursos para el diario de campo etcétera un medidor de energía cada jugador empieza con un corazón en el 50 indicará cuánta energía vamos consumiendo como digo si alguno baja de cero se acabará la partida y además determinará el orden de turno el que esté más arriba si hay varios empatados el último que llega se pone encima pues el que esté más arriba será el que tiene más energía y por supuesto cuando hay empate el que tiene más energía va primero además esto marca el nivel de las cartas de cuaderno de campo que ahora os cuento pero empezaremos con el mazo 1 y al pasar de 25 usaremos el mazo 2 además esto indicará cuando hay que alimentar a nuestros trabajadores cuando alguien baje de 40 de energía tendrá que pagar 2 de alimento cuando baje de 33 de alimento etcétera por supuesto tenemos reservas una reserva de alimentos que está bueno no la veis pero hay aquí unas cuantas fichas de alimentos y una reserva de monedas que quedan fuera del ángulo de cámara dos mazos de cartas que son las cartas de cuaderno de campo divididas en mazo 1 y mazo 2 que como digo empezaremos en el mazo 1 y luego usaremos el mazo 2 y cartas de exploración cada jugador tendrá una pantalla para mantener oculto sus recursos y también para una fase en la parte interior de la pantalla indica la puntuación final que es útil tenerla presente tendrá una serie de exploradores 15 de los cuales 8 están fuera y 7 empiezan detrás de la pantalla empezaremos además con tres monedas y con tres recursos de alimento y una carta especial de ciencia se barajan y se reparte una lazada cada jugador que queda boca arriba que es una habilidad permanente que tiene para toda la partida la reserva de dados y la reserva de fichas con esto desplegado podemos empezar a jugar el juego en rondas y cada ronda tiene tres fases la fase 1 es la fase de inicio fase de preparación es bastante automática primero se levantan tres cartas de exploración y se coloca una en cada zona como veis aquí zona del bosque zona del río y zona del volcán estas tienen distintas especies animales y vegetales o pueden tener incluso tribus luego veremos cómo funciona esto además de esto también tendremos que darle la vuelta a las fichas de suministro sea si son dos o tres jugadores se le da la vuelta a dos fichas que nos pueden dar distintas cosas ya veis nos da energía 5 de energía nos da un explorador y si somos cuatro jugadores como en este ejemplo pues levantamos tres por último tenemos que bueno casi último tenemos que levantar lo último en levantar tenemos que levantar una carta de cuaderno de campo mientras nadie baje de 25 levantamos las del mazo 1 la dejamos aquí en el cuaderno de en el cuaderno de campo vale con todo esto listo lo que queda es que el jugador que tenga menos energía que esté más abajo la energía más abajo de la pila cogerá esta x que es una zona prohibida y la colocará en una de las seis zonas la que quiera por ejemplo aquí y ya en esta ronda no se podrá ir a esta zona esto hay que cambiarlo en cada ronda es decir en la siguiente ronda no se puede quedar aquí hay que moverla a otra zona obligatoriamente vale luego entenderéis cómo funciona cómo funciona esto y por último vemos el orden de turno como os decía según el que esté más arriba hecha esta fase de inicio pasamos a la fase de los jugadores cada jugador realiza su turno en orden hasta que todos terminen y luego una vez que se haya realizado el turno pasamos a una fase final que es una fase de limpieza donde quitamos las fichas que nos hayan comprado las cartas que sobran para la carta de la carta de cuaderno de campo si no si no hace falta se retiran y se empezaría una nueva ronda vale la chicha en sí del juego son las acciones cómo funciona esto pues lo primero que hacen los jugadores es lanzar los dados cuántos pues el número de dados que indique su nivel de cabaña inicialmente son cinco pero según avanzamos en cabaña pueden ser 6 7 8 9 10 además si avanzamos en cabaña por cada muñequito que aparece aquí por cada mipple podemos no lanzar un dado dos dados o tres dados y ponerlos en la cara que queramos lo cual es bastante útil inicialmente como digo son cinco dados y hay que lanzarlos todos no se puede fijar ninguno lanzamos nuestros dados y los ordenamos según el resultado me ha salido bastante variopinto vale este resultado es una catástrofe esto implica que vamos a perder a uno de nuestros exploradores de la reserva personal salvo que paguemos una moneda para no perderlo vale así que podría o perder uno e iría a la reserva general me quedo con uno menos o pago una moneda y entonces no pasa nada con la con la catástrofe además las monedas tienen un segundo uso podemos utilizar una moneda para relanzar algún dado o para subir uno o bajar un punto del lado es decir convertir el 5 en un 4 el 2 en un 3 o como queramos no es cíclico vale el 1 no se puede convertir el 5 en 5 ni el 5 en 1 así que podemos utilizar estas este gasto de monedas para un poco cambiar un poco nuestra suerte relanzar dados bueno una vez que tengamos el resultado este dado ya no vale una vez que tengamos el resultado tenemos que decidir cuántos exploradores vamos a enviar cada dado permite enviar a un explorador vale así que puedo enviar hasta cuatro exploradores o puedo enviar menos porque me puede interesar enviar menos porque por cada explorador que envíe bajo mi energía así que hay que sopesar a veces no nos interesa en enviar a todos y cómo los enviamos bueno pues cuando voy a enviar el primer jugador que vaya a enviar un explorador tiene que escoger una zona a la que quiera ir y utilizar un dado que tenga ese valor numérico fijaos que al principio las zonas no tienen valor de manera que como ahora es libre imaginemos que yo quiero ir aquí pues voy a ir con el dado 1 pues cojo la ficha de 1 la coloco aquí y con este dado voy a ir con lo cual mando uno de mis exploradores aquí esa ficha de 1 se queda aquí para el resto de la ronda de manera que el otro jugador que quiere ir aquí tendrá que utilizar un dado de 1 en cambio si quiere ir aquí como todavía no hay ficha cogerá la ficha que quiera por ejemplo el 3 y la colocará aquí si tiene un dado de 3 vale así que a medida que van pasando los jugadores se van a ir repartiendo las fichas numéricas como los jugadores quieran y estarán diseminadas de manera que ahora yo para enviar un explorador con mi dado de 2 tendría que enviarlo aquí con mi dado de 4 tendría que enviarlo aquí y con mi dado de 5 tendría que enviarlo aquí recordad que estamos usando 4 exploradores de manera que tendré que bajar mi energía eso lo vemos a continuación vale por enviarlo a cada una de las zonas nada impide poner a si tengo por ejemplo 2 4 nada me impediría poner a 2 exploradores en la zona del 4 vale eso ya como lo que era pero importante tenemos que contar cuántos hemos puesto al final le he puesto 4 pues bajo en 4 mi energía 1 2 3 y 4 y ahora iría el siguiente jugador vale como veis el primero tiene un poco más de opción al repartir pero bueno obviamente en cada en cada ronda implica o puede implicar cambio el jugador inicial así que también es importante ahorrar energía para ser jugador inicial cuando hayamos usado todos los dados todos los jugadores hayan usado todos los dados se acaba esta fase y pasamos a la fase de resolución en la fase de resolución vamos resolviendo del 1 al 5 cada uno de los de las acciones os las cuento un poco por encima para que os hagáis una idea la zona de cabaña cuando ponemos exploradores en la zona de cabaña permite aumentar nuestro indicador de cabaña cómo funciona tengo que poner el número de exploradores que indique el siguiente paso por ejemplo estoy al inicio para aumentar aquí tengo que poner un explorador que es lo que he puesto pero si estoy aquí no me llega a componer a uno tengo que poner a dos exploradores para avanzar aquí vale importante en este caso tengo uno avanzo cuando avanzo me llevo un explorador más de la reserva general a mi reserva personal y a partir de ahora lanzaré un dado más y además uno de ellos podré fijarlo en la cara que yo quiera vale eso es el uso de la cabaña según va avanzando podemos tener más la siguiente zona lo normal es resolver en orden vale pero voy a ir en orden numérico pero voy a ir resolviendo por zona la siguiente zona es la zona de exploración es una zona de apuesta secreta digamos hay tres zonas tenemos que coger nuestros exploradores y nuestro dinero en el pescado se puede quedar aparte y tenemos que apostar por zonas según el número de exploradores que haya puesto si yo he puesto un explorador podré explorar una única zona si he puesto dos exploradores podéis explorar dos zonas si he puesto tres tres zonas pero no digo cuál esto se resuelve a la vez vale primero colocamos todos y luego resolvemos todos resolvemos la fase 1 luego todos resolvemos la fase 2 la 3 etcétera cuando llegamos aquí va todo a la vez así que yo puedo explorar como he puesto dos exploradores dos zonas pues con los que tengo fijaos colocaré con la pantalla levantada por supuesto colocaré pues quiero explorar esta zona y esta zona puedo poner el número de exploradores que quiera e incluso monedas vale así en secreto cuando todos lo hayamos hecho bajamos las pantallas el que tenga más exploradores en una zona es el ganador si hay empate el que tenga más monedas en la zona es el ganador y si sigue habiendo empate el que esté delante el que tenga más energía digamos sería el ganador si he ganado esta zona me llevo la carta de río vale me quedo con ella esto me da puntos al final y devuelvo los exploradores y tengo que pagar la moneda la reserva las que no he ganado imaginemos que ésta no la gano la quedó la moneda la mantengo vale no la pago así podemos ir explorando y llevándonos cartas para nuestra reserva luego veremos cómo nos puntúan las cartas la siguiente zona es parecida es la zona de coger fichas en el jugador que tenga aquí exploradores podrá coger las fichas de recurso va por orden de mayoría el que tenga más escoge una ficha vale pues por ejemplo está el siguiente otra y el siguiente otra las fichas se resuelven inmediatamente esto por ejemplo me da más 3 de energía vale y van a una pila un montón de descartes que dejamos donde queramos hay una ficha que nos permite que cuando sale se que ésta se queda aparte se repone con otra esta no se deja en hueco se pone en la zona de descartes e indica que al final tendremos que volver a barajar todas es la de reposición para volver a montar otra pila vale pues simplemente cogemos fichas esta zona de financiación es importante obtener dinero para poder tener pues monedas para nuestras expediciones cómo funciona bueno pues tenemos que jugar un poco también con el azar como se resuelve a la vez un jugador cualquiera lanza tres dados vale y queda los resultados numéricos 1 3 y 5 si saliese una calavera sería un 0 vale pues los ordenamos de mayor a menor y ahora según la carta que tengamos aquí de cuaderno de campo que tiene un símbolo puede tener un más un igual o un menos si tiene un más nos llevaríamos el número de monedas del dado más alto más el número de exploradores que tengamos si yo he puesto un explorador aquí por ejemplo y es un más que no es el caso pero fuera un más la carta de cuaderno de campo me llevaría 5 más 1 o 6 si es un igual como es este caso sería el dado del medio vale en este ejemplo me llevaría cuatro monedas y si fuese un menos lo que hay ahí sería el dado más pequeño así que antes de ponernos aquí como podemos ver cuál es la carta que hay en cuaderno de campo pues igual nos interesa más o menos ir a la zona de financiación aquí tenemos la zona de recursos la zona de recursos es parecida también va un poco con el azar de dados coloca un jugador colocamos los exploradores que queramos y cada jugador lanzará un número de dados igual a los exploradores más uno imaginemos que tengo tres exploradores en esta zona pues lanzaría tres dados más uno uno por cada explorador más uno vale y ahora resto los ordeno nuevamente y resto el más alto del más bajo 5 menos 1 4 pues me llevo 4 pescados más el número de exploradores que haya puesto en pescados así que me llevaré esos esa cantidad de pescados para qué sirven los pescados que no os lo he dicho por cierto cuando tenemos que bajar energía imaginemos antes tenía que bajar cuatro puntos de energía puedo gastar fichas de pescado para por cada punto que no quiera bajar e incluso cuando llegamos a estos puntos tendré que pagar esta cantidad de recursos de pescado vale importante tenerlos y no tengo pescado tendré que devolver exploradores a mi zona y lo último que nos queda es la zona del diario de campo es importante anotar las cosas en el diario de campo la zona del diario de campo permite adquirir esta carta de diario de campo simplemente va por mayoría el jugador que tenga más exploradores se lleva esta carta que se la queda y podrá utilizar la deja detrás de la pantalla y podrá utilizar las habilidades que tiene eso sí si alguien compra esto por orden numérico antes de resolver esta esta opción la deja la carta digamos visible para poder ver el símbolo todos luego la guardará vale pues así vamos no hay nada más no hay más acciones así vamos jugando como digo hasta que alguien se quede sin energía o se acaben las cartas del mazo de exploración en la fase de limpieza simplemente retiramos todo y al final puntuamos puntuamos por cartas de campo si tenemos cinco cartas de campo 15 puntos cuatro cartas 10 etcétera por series de cartas iguales pues flores especies animales etcétera puntuamos por series distintas puntuamos y luego por recursos extra o energía que nos quede pues vamos puntuando un último detalle las cartas de tribu vale además de servir como tipo distinto para puntuar podemos descartar las durante la partida sólo una por ronda vamos a descartar la ya no nos contará el final pero obtendremos uno de los beneficios el que queramos que tenemos aquí de manera que en momentos determinados puede resultar útil aunque perdamos puntos al final puede resultarnos útil sacrificar la carta para obtener beneficios pues esto es papuga